Hola, me llamo Robert, es un placer conocerla Qué bien te ves, te adelanto y no importa quién sea Dígame usted, si he hecho algo otra vez, algo otra vez Una aventura es más divertida, si vuelve a venir Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te rompo un besito, a ver que no vas conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los niños y la regla es que goces Si te falto en despegue, me lo culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tus sensaciones Mueve en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver, a ver, permíteme apreciarte Si eres tú, a ver, a ver, permíteme apreciarte Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te rompo un besito, a ver que no vas conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto en despegue, me lo culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tus sensaciones Mueve en juego tu cuerpo Si te parece prudente